Un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Contestos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Uñol correspondiente hoy miércoles 27 de marzo de 2024. Comenzamos como siempre con nuestra lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. La Diputación de Valencia destina 1,9 millones de euros para facilitar el acceso a fondos europeos, a municipios y mancomunidades. Ruz Merino destaca que el Conseil cumple con su compromiso de recuperar la asignatura de música en tercero de la ESO y reforzará las matemáticas y la lengua extranjera. El Ayuntamiento de Uñol vuelve a organizar la Escuela de Pascua para niños de 4 a 16 años en el antiguo instituto de la localidad del 2 al 8 de abril. Ayer sesión plena de área ordinaria en el Ayuntamiento de Uñol. Y en deportes, abiertas las inscripciones para participar en la 10K H-Stana. Pasamos ahora a ampliar nuestra información. El diputado de Fondos Europeos, Administración Electrónica e Innovación, Juan Ramón Azuara, ha anunciado la inminente puesta en marcha de una línea de ayudas que, con una dotación de 940.000 euros, permita a ayuntamientos y mancomunidades contratar la redacción de planes de acción local, como punto de partida para facilitar el acceso a fondos europeos. Concretamente, la Diputación de Valencia destinará 680.000 euros para ayuntamientos y 260.000 euros a las mancomunidades de la provincia, para que puedan contratar con total autonomía a empresas consultoras que redacten los documentos que plasmen su estrategia en función de las características y necesidades de cada entidad pública, aclarad su hara. La dotación individual será de 10.000 euros por cada mancomunidad y cada municipio menor de 5.000 habitantes, y de 7.500 euros para el resto. El anuncio tuvo lugar durante la apertura de una sesión InfoDay organizada por la institución provincial en colaboración con ABAES, en Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, y que tuvo lugar ayer por la mañana en el Centro Cultural La Beneficiencia. El diputado de Fondos Europeos indicó que el próximo 9 de abril el presidente de la Diputación, Vicent Monpo, firmará las bases de estas subvenciones, dando así luz verde a lo que es el primer paso de un camino muy ambicioso para que los ayuntamientos reciban de la Diputación no solo la ayuda económica, sino también el asesoramiento técnico para facilitar la llegada de financiación europea a nuestra provincia, atendiendo a nuestras necesidades reales, decía. En este sentido, Juan Ramón Azuara avanzó que se está trabajando en otro programa de ayudas complementario al mismo que destinará otros 960.000 euros para que ayuntamientos y mancomunidades dispongan de su propia agenda urbana y que será una realidad en poco tiempo. La consellera de Hacienda y portavoz del Conseil, Ruth Merino, ha destacado que la recuperación de la asignatura de Música en tercero de la ESO permitirá dar cumplimiento al compromiso electoral de recuperar la asignatura de Música como materia obligatoria en el tercer curso y reforzará las matemáticas y la lengua extranjera en la etapa de enseñanza obligatoria. Así lo explicó la portavoz del Ejecutivo Valenciano en la rueda de prensa posterior al Pleno que aprobó la tramitación de urgencia del decreto que modifica el currículum de la ESO a fin de que la normativa esté aprobada y se dé a conocer a la comunidad educativa con la suficiente antelación antes del inicio del curso 2024-2025. El Conseil da cumplimiento con estos cambios en el currículum a las sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la regulación del Gobierno del Botánic que establecía los proyectos interdisciplinares de primero a tercero de la ESO como materia obligatoria. El decreto en tramitación consolida la hora adicional de matemáticas y lengua extranjera que ya introdujo la Consellería de Educación para este curso escolar. Facilitará así que todo el alumnado de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO reciba cuatro horas semanales de matemáticas durante el curso 2024-2025. Además introduce las calificaciones numéricas en esta etapa educativa así como un cambio de las horas lectivas atendiendo a la petición de madres y padres y profesorado de manera que se pasa a 30 horas semanales en primero y segundo de la ESO actualmente son 30 y 32 y 32 horas en tercero y cuarto de la ESO actualmente son 33 en ambos niveles. Por otro lado, se ha recuperado la música como materia obligatoria en tercero de la ESO con dos horas semanales de forma que esta asignatura vuelve a estar presente de primero a tercero de forma obligatoria. Ruth Merino destacó que el Consejo cumple con ello con un compromiso electoral que permite responder adecuadamente a la tradición musical de la Comunidad Valenciana. En esta tierra tenemos 47.000 músicos recogemos el 50% de las bandas de música de todo el territorio nacional y hay 547 sociedades musicales por lo que es innegable que la música está presente en las vidas de todos los valencianos señaló la consellera. Principalmente se eliminan los proyectos interdisciplinares de primero y de tercero de la ESO que introdujo el Botanic y se consolida la hora adicional de matemáticas y lengua extranjera. En concreto, las modificaciones que se van a introducir por este decreto cuando hoy solamente ha sido la declaración de urgencia pero os anticipo que las principales modificaciones que se establecerán con él son que todos los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO recibirán cuatro horas de semanales de matemáticas durante el curso 2024-2025. Se recupera la asignatura de música en tercero de la ESO. Se recuperan las calificaciones numéricas también en secundaria y se cambian las horas lectivas atendiendo a petición de padres y profesores pasando a 30 horas semanales en primero y segundo de la ESO y a 32 en tercero y cuarto de la ESO. Me parece que en la tierra en que vivimos que se recupere la hora de música en tercero de la ESO es un gran paso que habíamos perdido. Era un compromiso electoral también. En esta tierra hay 47.000 músicos. Recogemos el 50% de las bandas de música de todo el territorio nacional y hay 547 sociedades musicales. Yo creo que es innegable que la música está presente en las vidas de todos los valencianos y como compromiso que era de este gobierno empezamos, damos ese primer paso recuperando esa hora de música que se había perdido por la gestión del gobierno anterior y que a partir del curso que viene será de nuevo una realidad y me parece que es una noticia para destacar. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 de la tarde los niños de 4 a 16 años empadronados en Buñol preferentemente podrán disfrutar de una nueva edición de la Escuela de Pascua. El Ayuntamiento de Buñol a través de la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad vuelve a organizar un año más la Escuela de Pascua del 2 al 8 de abril de lunes a viernes de 9 a 2 en el antiguo Instituto de la Localidad es para niños de 4 a 16 años empadronados en la localidad preferentemente. Todos los interesados deben realizar la inscripción hoy miércoles 27 por registro de entrada en el Ayuntamiento de 9 a 2 o por sede electrónica durante todo el día y mañana jueves 28 de marzo por registro de entrada del Ayuntamiento de 9 a 2 o por sede electrónica solamente hasta las 2. Todas aquellas que se metan pasadas las 2 de mañana no serán tenidas en cuenta. Los objetivos de esta Escuela de Pascua dentro de lo establecido por el plan corresponsable son favorecer la conciliación familiar ofrecer cuidado profesional personal y alternativa educativa enriquecedora. Los interesados deberán rellenar y presentar la inscripción de la forma que hemos especificado y una vez realizado dicho trámite deberán esperar a que el responsable del servicio se ponga en contacto con los interesados para comunicar la reserva de plaza. Música 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 Continuamos con más informaciones. Ayer por la tarde fue la sesión plenaria ordinaria en el Ayuntamiento de Buñol correspondiente al mes de marzo. De cómo fue esta sesión ordinaria van a hablarnos los portavoces de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. Virginia Sanz alcaldesa y portavoz del Partido Popular la tendremos en el Pregúntale al Gobierno a partir de las 12 tras este informativo. Por ello ahora no interviene ya que va a contar con tiempo para ello. Así agilizamos este informativo. Comenzaríamos con Sergio Galarza portavoz de Porbuñol pero en estos momentos parece ser no puede atendernos lo intentaremos más adelante. Corriendo la lista vamos y ahora sí lo tenemos preparado así a Aurelio Palmer portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Buñol. Hola, buenos días Aurelio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestros servicios informativos una sesión larga y tensa haznos una valoración por parte del Partido Socialista. Bueno lo primero que tendría que decir es que creo que es un pleno normal y que entra dentro de lo que es lo habitual en estos casos ayer se aprobaba creo que el instrumento más importante para el funcionamiento del Ayuntamiento que es el presupuesto municipal por lo tanto entiendo que el tiempo que empleamos ayer en hacer nuestras aportaciones nuestras preguntas y en escuchar también de alguna manera lo que decía el gobierno que es quien me toca defender el presupuesto pues era lo que correspondía no era ninguna cosa de otro mundo creo que el tiempo que empleamos está bien empleado porque se explicó y se puso de manifiesto cuáles son nuestras propuestas nuestras dudas y cuáles muy probablemente pueden ser los errores en los que va a sucumbir el nuevo presupuesto en definitiva creo que entra dentro de lo que es la normalidad del pleno municipal del Ayuntamiento de Buñol entonces pasamos si te parece a ese reconocimiento de créditos bueno antes el tema de Víctor Sánchez la pista cuéntanos bueno yo en primer lugar manifestamos la opinión con respecto al tema del triste fallecimiento de Víctor pues nuestro nuestro más sincero reconocimiento no por mi parte solamente sino también por parte de todos los concejales y todas las concejalas de deportes que ha tenido el grupo socialista en el intento de Buñol en los últimos años creo que todos han trabajado y lo hicieron intensamente con Víctor es una persona que ha defendido el deporte en Buñol no solamente en el tenis sino también en otras asociaciones y nuestros clubes deportivos lo ha defendido de una manera creo que envidiable por muchos de los que a lo mejor no estamos en el día a día del deporte en Buñol y es reconocer de alguna manera su figura por la aportación que ha hecho por lo tanto nuestro agradecimiento siempre a todo lo que nos ayudó y a todo lo que colaboró con todos los clubes de Buñol en cuanto al reconocimiento de deuda que ya es una cuestión un poco más política decir básicamente que lo que se hace es reconocer todas las facturas que se han ido de alguna manera reconociendo o se han hecho los gastos que correspondían al gobierno actual y que no tenían presupuesto el reconocimiento de deuda al final de lo que se trata es de que cada uno elige donde poner el dinero el gobierno municipal eligió poner el dinero poner cerca de 50.000 euros en la feria del comercio de Navidad que a todas luces no fue del comercio sino de Navidad porque comercio hubo poco y ellos le hicieron poner ahí cerca de 50.000 euros de turismo que podían haber sido perfectamente viables para hacerse cargo de alguna de las facturas que había en este reconocimiento de deuda cada uno pone el dinero donde más le interesa ellos han puesto el dinero en la feria de Navidad quizás nosotros lo hubiéramos puesto en pagar a los proveedores que teníamos pendientes por los servicios prestados en este reconocimiento de deuda solamente habían dos facturas que venían de la etapa anterior por lo tanto estos 140.000 euros que se han pasado de presupuesto son exclusivamente del gobierno del partido popular y por Buñol especialmente de por Buñol que es quien tiene la competencia de fiestas y tomatina y alguna cosa más que son los que realmente han gastado porque no se ha gastado en parques ni jardines ni en ninguna cuestión similar se ha gastado en fiestas y en que haya gente que haya hecho también algo de negocio como si hicieron las asociaciones de feriantes ocupando un suelo y luego vendiéndolo a otras personas que luego prestan el servicio por lo tanto yo creo que lo que dijimos ayer se ajusta mucho a la realidad y es que estos gastos eran gastos que perfectamente se podían haber asumido en el caso de hecho una gestión mucho más sensata de lo que son los recursos municipales importante también en el reconocimiento de deuda la parte que corresponde a los gastos judiciales por las denuncias que hoy se pueden calificar ya como denuncias falsas que hicieron en las legislaturas del 2011 al 2019 por parte del Partido Popular en la que todo era denunciable y todas las personas éramos susceptibles de ser investigadas por parte de los juzgados de reguena eso ha quedado en nada o sea se ha activado todo pues eso que se ha activado le ha costado al ayuntamiento de Buñol estamos hablando en este reconocimiento de deuda de cerca de los 30.000 euros pero por las facturas que hay pendientes de llegar de los gastos de representación en los juzgados calculamos que serán alrededor de los 50.000 euros o más esa es la la gestión fantástica que hizo el Partido Popular la oposición fantástica que hizo el Partido Popular en esa etapa y que ayer la alcaldesa defendió porque dijo que cada uno elige una manera de hacer oposición y esa manera era muy válida esa manera muy válida de hacer oposición 50.000 euros no menos de 50.000 euros que nada costa por lo tanto entendemos que el reconocimiento de deuda de ayer más allá de que cuando una empresa o una persona presta un servicio de la gente hay que pagarle porque efectivamente se ha prestado el servicio nos parece a nosotros que es cuando menos cuestionable la forma y la fórmula que se elege presupuesto general si te parece pasamos del presupuesto general nosotros hicimos ayer un repaso yo creo que exhaustivo a todo el presupuesto yo al final de mi intervención puse una hice una comparación con con el horóscopo que todos podemos leer y que ahora se ha vuelto a poner otra vez muy de moda en muchísimas páginas web te lo puedes creer o no te lo puedes creer yo entiendo que el gobierno municipal se lo vaya a creer pero nosotros no lo podemos creer es como el horóscopo y lo dije y lo mantengo al final hay muchísimas cuestiones que se tendrían que haber ido resuelto como es el tema de los ingresos y no se hacen es todo pues cuestión de creérselo yo no me lo creo yo no me creo que el próximo año vayamos a ingresar cuando este año ingresamos mil euros por por fotocopias y por expedición de documentos la intendente de Muñoz vayamos a ingresar cerca de 15 mil euros pues no me lo puedo creer como ese ejemplo hay muchos más tampoco me puedo creer que este año vayamos a gastar en energía eléctrica lo mismo que gastamos el año anterior cuando en este presupuesto se supone que vamos a entrar ya en lo que es la comunidad energética y que nos va a suponer un ahorro no nos lo podemos creer hay muchísimos más ejemplos yo creo que se ha llegado a un presupuesto después de tres meses de tramitación sin tener en cuenta cuál es la realidad que Buñol necesita para el futuro inmediato su propuesta más allá de que luego se cumpla o no se cumpla es que Buñol no va a tener ningún tipo de crecimiento en cuanto a las empresas no va a tener ningún crecimiento en cuanto a la construcción y no va a tener ningún crecimiento en cuanto a aquellas políticas que se supone que tienen que valer para que Buñol vuelva otra vez a ser algo que ellos decían que tenía que ser no lo que decimos nosotros que nosotros siempre hemos estado muy apegados a lo que es el suelo y a lo que es la realidad de Buñol sino lo que ellos decían en campaña electoral por lo tanto yo entiendo que el presupuesto se aleja muchísimo de la realidad hay muchos ejemplos y nosotros pusimos de manifiesto realizamos cerca de 20 preguntas ninguna de ellas se contestó porque yo es una cuestión que ya entiendo que las personas de la calle o las personas que nos escuchan tienen que entender también nuestra labor es la de preguntar y la de intentar aclarar no hay respuesta del gobierno el gobierno no toma nota de lo que se les pregunta es más durante el pleno hay una actitud totalmente chulesca y totalmente pues no sabría cómo definirlo pero un poco de pasoterismo acerca de las preguntas que se formulan o las propuestas que se hacen no hay una atención o un respeto a lo que está diciendo la persona que está hablando sea yo o sea el portavoz de cualquier otra formación política entiendo que no les hace falta nuestra aportación pues porque ellos entienden que con sus siete votos es suficiente como para poder llevar adelante un presupuesto que es prácticamente similar a los anteriores esos que tanto criticaban ellos y esos que en este momento les han dado ya tanto rédito porque el del 2023 lo han exprimido hasta el final y más allá o sea no es que no han sacado partidos es que han sacado todo el partido posible con sus modificaciones de crédito con sus incorporaciones de otros créditos han estado jugando durante los últimos ocho meses por lo tanto yo considero de que no han aportado ninguna cosa nueva y eso es lo que realmente a nosotros más nos preocupa en este momento o sea que ese cambio que proponían o ese cambio que tenía que haber se ha quedado en nada en un presupuesto totalmente parecido o similar a los anteriores y en los que las propuestas o los retos que tenía Buñol no se aborda ninguno no vamos a entrar ya en la cuestión que tiene que ver ni con las inversiones propias del ayuntamiento que bajan a mil euros ni vamos a intentar tampoco explicar aquello de que ni la diputación ni la chanelita valenciana se espera ningún tipo de ayuda extraordinaria a este municipio para que siga creciendo todo eso queda en nada por lo tanto es un presupuesto que únicamente suben las multas las plusvalías y los derechos de cobro a los a las personas que están en la cual los adultos y poquito más eso es el presupuesto del ayuntamiento de Buñol mantener los servicios en los mismos términos que los estamos prestando y poco más si te parece aparte de la propuesta del grupo municipal Esquerra Unida también llevasteis vosotros una moción de urgencia ¿no? si nosotros la moción de urgencia entendemos que hay que hacer también algunos ejercicios de pues no sé de explicación por parte de todos no es normal y las diferentes reglamentos leyes normativas que existen con respecto al tema de los concejales pues de alguna manera lo ponen de manifiesto un concejal no puede contratar con su propia empresa facturarle y luego el mismo pagarle eso no tiene ningún sentido eso carece de sentido totalmente nosotros intentamos explicarlo desde desde una perspectiva sobre todo desde el respeto yo esto quiero ver desde el respeto y guardando las formas en todo momento e intentando dar alguna alternativa porque nosotros en la propuesta que se aprobó porque si la gente que nos estuvo viendo al final no entendió muy bien que es lo que pasó al final la propuesta se aprueba y el ayuntamiento ahora tiene 10 días para resolver el problema que ellos han generado no que hemos generado nosotros que ellos han generado un concejal no puede ser contratista del ayuntamiento es así un concejal del gobierno para entendernos no puede ser contratista del ayuntamiento y tienen que resolverlo tienen que decir si quieren jugar en este lado del campo o en el otro lado del campo tienen que elegirlo pero no pueden estar jugando en los dos lados del campo entendemos que nosotros desde nuestra perspectiva como partido político que hemos sido gobierno y que entendemos que tenemos que hacer las cosas de una manera ordenada y con un criterio generamos una alternativa de ayer y la alternativa es tenéis 10 días para decidir si la incompatibilidad la queréis llevar hasta el final o si no queréis llevar la compatibilidad al final a nosotros lo que nos produce muchas dudas es la actitud de los servicios jurídicos del ayuntamiento de Muñol no entendemos como en el propio pleno se puede tomar partido se puede tomar partido de una manera tan clara y tan decidida por aquello por aquello que se desconoce yo entiendo entiendo que voy a tener muchísima habilidad los servicios jurídicos del ayuntamiento para resolver en 10 30 segundos 2 minutos 3 minutos cualquier pregunta yo lo puedo entender pero realmente me cuesta creerlo yo creo que el ejercicio que vimos ayer de intentar menospreciar la propuesta de intentar menospreciar aquello que se pedía para intentar poner encima de la mesa algo que ni tan siquiera tiene un sustento legal completo pues nos pareció un poco ridículo nosotros lo que pedíamos ayer es que el concejal de Hacienda en este caso no puede contratar con su empresa porque el concejal de Hacienda es concejal de Hacienda es gerente de su empresa y al mismo tiempo es concejal para pagarle a él como gerente de empresa eso eso genera muchas dudas legales nosotros aquí lo que propusimos es que esas dudas legales se resuelvan ¿cómo? pues a través de la incompatibilidad que dice la normativa y los reglamentos que tienen que tener los concejales del Ayuntamiento de Muñol no se puede estar el MISI repicando o en un sitio o en otro en los dos no se puede estar al final nosotros aprobamos una propuesta entiendo yo que es sensata y lo que nos encontramos es con que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ejercieron ayer como el gesto concejal del Partido Popular diciendo una serie de cosas que no se ajustan bajo nuestro punto de vista a la realidad en vez de haber tomado la actitud de decir que se apruebe la moción y nosotros en el plazo de tres días actuaremos conforme corresponde a la ley eso debía haber sido lo normal ayer lo que vivimos fue otro espectáculo anormal de lo que son los servicios jurídicos de Buñol que hemos pasado de tener un asesoramiento a todos los niveles y para todas las personas a tener un asesoramiento exclusivamente para una parte del gobierno de Buñol yo no hablo ni para los siete concejales yo hablo para el Partido Popular tenemos un asesoramiento jurídico exclusivo para el Partido Popular que yo creo que no nos beneficia al conjunto del pueblo pero bueno cada uno que juzgue cuando se ponga el vídeo en Youtube cada uno que juzgue con lo que ve allí nosotros entendemos que había y hay motivos suficientes como para que se replanteen estas actitudes y si una persona que sigue siendo contratista del Ayuntamiento y por la ley de incompatibilidad no puede serlo pues tiene que dejar de ser concejal pero no se puede estar en misa y repicando como he dicho anteriormente creo que la opción la da la legislación y tenemos que asumirla o lo uno o lo otro y en este caso no vale echar mano de hemeroteca porque si la hemeroteca está clara para unos también está clara para otros en ningún momento se puede acusar a nadie en el pasado de que fuera a su vez responsable de una empresa y a su vez político esa parte no se ha dado se ha dado en este momento en este momento tienen que resolver nosotros entendemos que ayer se generó un debate por mi parte y sigo pensando de esa manera que no tendría que haber llegado al momento que llegó tendría que haber sido muy sencillo se hace una propuesta contestamos y en 10 días resolvemos ni más ni menos sin embargo pues hay un interés por generar un debate que al final lo único que hace es que la gente se aburra que no acaben de entender las cosas y que lo fundamental que es o contratar con el intento directamente con tu empresa o ser concejal pues se quede y se diluya en muchas cuestiones que nada tienen que ver con la realidad ¿Alguna otra cosa que aportar Aurelio en rogos y preguntas? No en rogos y preguntas nosotros volvemos a manifestar nuestras sorpresas con este gobierno es un gobierno que sigue sin responder a las preguntas que se formulan por escrito sigue sin contestar a los escritos que vamos de alguna manera introduciendo en lo que es el ayuntamiento porque entendemos que se nos tiene que contestar y hay ahí una cuestión que es intentar pues generar trabas y poner problemas a la oposición a la hora de su trabajo a la hora de trabajar yo ayer lo resumí al final al final yo lo que resumí es que lo que no se puede pretender es que nosotros por ejemplo en la página web del ayuntamiento no tengamos ninguna dirección de correo electrónico ni ningún dato para que las personas se puedan poner en contacto con nosotros lo reclamamos esto hace cinco o seis meses es solamente añadir un correo electrónico o un teléfono de contacto este es el gobierno que tenemos que está continuamente poniendo trabas incluso para que la gente pueda tener una línea de comunicación con los partidos que formamos la oposición y lo último ya para para terminar ayer mi sorpresa en el turno de los dos es preguntar a los concejales y esto lo quiero poner yo de manifiesto ayer se nos acusó a los partidos de izquierda de ser indecentes o poco decentes cada uno que interprete cuando vea el víctima yo entiendo que se nos llamó indecentes indecentes por no tener el redato del rey que según parece los reglamentos normativa obliga igual que obliga a tener las banderas en el balcón principal del ayuntamiento o en la fachada principal del ayuntamiento a tener una foto del rey yo la verdad es que nunca me había dado cuenta de que de que faltaba la foto del rey y sin embargo esta persona que es miembro de la lista del partido popular nos acusó de indecentes a los grupos de izquierda cuando a nosotros no nos corresponde que en todo caso le correspondería a la señora alcaldesa pues que cuelgue ahí la foto del rey de España si lo hizo así el reglamento nos pareció muy llamativo de lo que va el tema no expuso ni hizo ningún alegato a favor del presupuesto que se acababa de aprobar ni de la gestión municipal solamente el alegato era para llamar a los indecentes a la izquierda me parece que es lo que en este momento prima en la ley de Antioquia es una huida hacia adelante no querer responder a lo que la izquierda propone o lo que la izquierda demanda de este ayuntamiento e intentar generar debates totalmente estériles yo creo que tenemos que empezar a concretar más y a responder preguntas que es lo que nos hizo ayer 20 preguntas en el presupuesto municipal ninguna respuesta eso es lo preocupante y en este papel en este en este lugar ocupa un una posición predominante por Buñol nosotros sí que entendemos que este partido tendría que ejercer un contrapeso en ese gobierno y llevar al Partido Popular a la senda del entendimiento de la negociación y sobre todo del acuerdo y no lo está haciendo está tomando también partido justo en la línea del Partido Popular y levantando un muro con la oposición cuando ese muro no vale para nada ni beneficia a nadie de este municipio creo que más bien lo que pone es trabas y genera mucha incertidumbre muy bien Aurelio pues ya ha terminado esta valoración ya sabes cualquier cosita cualquier información que quieras transmitir a la ciudadanía aquí está Radio Buñol Televisión muchas gracias muy bien muchas gracias por todo buenos días hasta luego un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenido a nuestros servicios informativos. Haznos la valoración del plenario de ayer, la sesión ordinaria de marzo. Bueno, pues continuamos con plenos tensos e intensos y largos. Ayer había un poco más de justificación por los temas a tratar. Yo creo que hay una ruptura total de bloques, de la izquierda y de la derecha. No hay capacidad de tender la mano. Una vez la tendimos nosotros en el pleno anterior y nos la cortaron. Y lo que veo ya es, pues eso, porque estamos en una situación que puede llevar a una parálisis completa del Ayuntamiento de Buño. Me explico. Y que la alternativa se va a plantear o solicitar que se declare en uro el pleno de ayer y el anterior, por vulneración de los derechos fundamentales de los concejales, al cargarse a la alcaldesa de Buño la acción de cuentas de la parte de control y fiscalización del Gobierno. A consejo de la secretaria, que confirma una vez más que no es una secretaria jurídica imparcial del Ayuntamiento, sino un comisario político del Gobierno de Derechos. Esta acusación, que es extraordinaria y integraba, se confirma en cada intervención y en cada decisión que toma la secretaria jurídica del Ayuntamiento de Buñón, que es una persona que está cobrando más de 7.000 euros entre dos ayuntamientos y se le debería exigir que por esa cantidad de euros que gana tuviera mayor capacidad jurídica y que ejerciese lo que necesita y manda el reglamento de habilitados nacionales, o la ley, el real decreto, que es que sea imparcial. Y aquí está demostrando una parcialidad política absoluta. Vamos a iniciar los trámites para que esa declaración arregle la sentencia del Antiguo Supremo del 18 de junio de 2020, donde de forma clara la acción de cuentas debe ser una parte sustantiva y debe ser distinta al ruego y preguntas. Estamos ante un ayuntamiento más antidemocrático de la historia. Yo creo que esto no pasaba ni con Franco. Se intenta aplicar paso a paso una ley de Mordaza con un nuevo ROM, con estas acciones de cuentas que antes eran posesos, que nos aclarasen, preguntásemos sobre tres o cuatro cosas, no son que nos digan todas las resoluciones y se lean todas las acciones de cuentas ni nada, sino que preguntará que yo que tenemos dudas. Es un derecho, incluso se puede abrir debate. Y si no quiere la acción de cuentas, tiene que haber una parte externa, pero que no tiene que serlo ni preguntas. Por lo tanto, tenemos el caso de un pueblo de Asturias que hace esta sentencia en que anula dos plenos porque no se hizo debidamente. Por lo tanto, vamos a empezar a mirarlo solamente si no hay un cambio de actitud por parte de la alcaldía de que vuelva a la normalidad democrática y jurídica este ayuntamiento. Eso por un lado. Por el plenario de ayer empezamos reconocimiento de créditos. Creo que hay un gran actor, un gran protagonista que es Ejeo Arza. Ejeo Arza que se puso el listón muy alto cuando entró y el bumerán ayer fue demoledor. Hay que pensar que en fiestas este año, con la última subida de ayer en el propio pleno, son 293.000 euros lo que se ha gastado. En fiestas el ayuntamiento es cerca de 300.000 euros. Yo recuerdo en anteriores plenos, el de julio, en los plenos de septiembre, cómo se pusieron verde y con razón al anterior concejal de fiestas porque se había gastado 120.000 euros en seis meses. 120.000 en seis meses. Pero es que ha llegado X Buñol, con el consejo de Arza a la cabeza, y pese a sacar un préstamo que no se ha endeudado el ayuntamiento de 80.000 euros, pues el señor se ha gastado 180.000 euros en fiestas. Y ya lo dije, macho ahí, ¿no? Es que es increíble, ¿no? Se gasta 100.000 euros, que hace un hueco importantísimo en el presupuesto 2024. Además de gastarse esos 180.000 euros en el 2024, presupuesta solo 85.000 euros para fiestas, lo cual hace que ya de nacimiento ese presupuesto sea completamente irreal y que el reconocimiento de deuda para el 2025 vaya a ser extenso, largo y difícil. Otro tema importante es cultura. Porque no solo Sergio, Tamara, Sergio cobra 1.680, pero Tamara cobra 1.420 euros en la actualidad. En cultura se ha gastado en todo el año 180.000 euros. El PSOE gastó 55.000 en seis meses. Pero es que en los seis meses restantes el PP ha gastado 125.000 euros en cultura y es un 70%. Se ha comprado un préstamo de 20.000 euros que se quedó en una previsión nula, falsa y real. Por lo tanto, ya sabemos cómo son los presupuestos. Si ya fallan en cosas así tan sencillas, imagínate en un presupuesto total, ¿no? En cuanto seguimos con Sergio, 453.000 euros en mantenimiento de infraestructuras, lo cual presupuesta solo para el año que viene 300.000. Es irreal, es incompleto. Este chico dice que viene a trabajar, a trabajar, a trabajar, pero también hay que decir a trabajar gastando, a trabajar gastando y a trabajar gastando. Suponiendo que ya lo veremos, tardará un año. Pero es que es imposible que con los 85.000 euros se puedan hacer unas fiestas, sobre todo con el nivel que quiere llevar Sergio, y que cultura con 80.000, pese a que ha sido un año bastante parco, pues han gastado dinero y dinero y dinero. Otra cosa que me gustaría reconocer, bueno, remombrar, perdón, el reconocimiento de deuda, es que había 31.270 euros del tema jurídico. Esto fue el reconocimiento de deuda del karma. Esto es porque se pagan a los abogados de los concejales que hemos sido declarados, pues eso, sobreseído la causa, archivada la causa, es decir, las denuncias falsas que hizo el Partido Popular durante muchos años en las anteriores legislaturas, ha llegado ahora por el hecho de pagar a los abogados que nos defendieron. Este laufar que ha hecho el Partido Popular durante muchos años y que ayer defendió la alcaldesa, pues nos ha costado el pueblo de Muñoz más de 100.000 euros en pagar a los abogados, no solo de los políticos, que yo creo que casi el 95% de los políticos que tuvimos gobierno del 2003 al 2019 hemos sido pasados por esas diligencias de investigación ahora sobreseídas y, pues nada, lo que vuelvo a decir, es un karma. Y al final, pues, ver más las capacidades de Muñoz y quien pierde en todo esto es Muñoz. Pero hay un momento en que nosotros ya lo dijimos, nosotros podemos dejar pasar ciertas cosas, pero los derechos fundamentales que tenemos los concejales es obligado el poner toda nuestra carne en el asado. Bueno, pues seguimos con el presupuesto. Sí, por supuesto. Venga, cuéntanos. Bueno, pues el presupuesto que llega tres meses después, yo le dije que para este recorrido no hacían tanta forja, ¿no? Creo que cualquier concejal de medio pelo podía haber hecho este presupuesto mismo que se presentó ayer en tres días, porque es un corte y pega del presupuesto 2023, del presupuesto 2022 y del presupuesto 2021, así, etcétera, etcétera. Es un presupuesto muy continuista. Un Partido Popular que votó en contra del presupuesto 2023 por dos cuestiones, porque era continuista y hacen uno que es igual, lo cual es una hipocresía brutal, y que votó en contra porque no se solventaba el tema del Plan General de Ordenación Urbana, que ya han renunciado completamente. Es así como es la política, cómo cambian las zonas cuando uno está en el Gobierno o cuando está en la oposición. Nosotros hicimos un no rotundo, porque es una patada para adelante, conformista, poco exigente y real a todas luces, como hemos demostrado con un tema de infraestructuras, con un tema de miles, miles de cosas que no se ajustan a lo que va a ser. Y, por lo tanto, que saquen peso, porque van a llegar dos millones, cuando en 2023 llegaron nueve millones de otras administraciones, pues, es como he dicho, es un gobierno champán que hace anuncios estrella, pero que luego acaba estrellado. Es un gobierno que no iba a romper ningún plato y ya no le queda ninguno por romper, prácticamente. Ayer también decía, nos criticaban si colaboramos, nos critican si no colaboramos, si vamos o si vamos. Es increíble esta torpeza continua, con discursos planos, cortos, sencillos. Yo creo que Buñol se merece gente más preparada que lo que nos están dando los concejales y portavoces, tanto del Partido Popular como del Partido Popular. Y, ojo, al banquillo del Partido Popular, que da miedo, ¿eh? Porque aquí, con el tema que sucedió ayer con la moción del Partido Socialista sobre la incompatibilidad y prohibición de contratar de los concejales, pues, esto va a llevar mucha cola. Va a llevar mucha cola y solo queda una salida y un camino posible, que es la dimisión de los concejales del Partido Popular. Una dimisión que, a lo mejor, van a pagar justos por pecadores. Especialmente creo que hay que nombrar a Ulises Araujo, a Portu, porque yo creo que ahí no ha habido ningún tipo de mala fe. Además, él preguntó al concejal, delegado de competencias, que es imprimente de entrealcalde, Sergio Alarza, si iba a causarle algún problema, ya que le dijo que para adelante. Yo creo que aquí, Sergio Alarza, es el gran culpable de esta situación que van a pagar sus compañeros de gobierno, pero la ley es taxativa. La ley orgánica del régimen electoral a los cargos electos no les deja contratar con su propio ayuntamiento. Es incompatible. Está prohibido contratar también por la ley del sector de contrato público. Y, por lo tanto, se han dado unas situaciones que han sido ya pagadas, por lo tanto, ya no hay capacidad de volver, como explicó bien el interventor, por el enriquecimiento injusto, etc. Y la única solución en diez días es el plazo máximo, es que presenten la dimisión. Tanto Mario Alís, que se autopaga, esta situación es aún más grave, que un concejal de Hacienda no tenga capacidad para saber que eso que está haciendo no es irregular, completamente irregular y no arreglo la ley. En otro caso, como he dicho, no entramos porque consideramos ambos en la vida privada grandes profesionales, pero eso nos quita que en la vida pública deben estar ejerciendo un cargo por el cual son retribuidos y tienen el deber de abstención, un deber de abstención, un deber de abstención de no poder participar en ningún proceso de un contrato menor. Facturar al ayuntamiento mínimo es un contrato menor, la factura es el propio contrato. La justificación que hizo la alcaldesa de que era una cuestión de urgencia o emergencia, eso solo puede hacerse arreglarlo al 119 y 120 de la ley de contrato del sector público que requiere un procedimiento anterior, no posterior. Que además la alcaldesa encendiese el ventilador para atacar a empresas relacionadas con concejales de la izquierda, pero que en ellos en ningún momento incumplieron la ley, es el caso de hace 2000, o en el caso de la empresa de mi hermano, y es de mi hermano, no mía. Yo soy un mero trabajador de la empresa, pues ya patina, sobre todo que además eran concejales de la oposición y me sirvieron como cualquier restauración en el caso de mi hermano, pues lo mismo, o mucho menos que otros, eso es lo que puedo decir, pero aparte de otros concejales, lo cual no hay ningún tipo de incompatibilidad, ningún tipo de irregularidad. Pero encendió sin ningún tipo de pábulo para intentar, por eso cuando me encienden el ventilador de mierda, es para intentar tapar sus propias carencias. No tienen otra salida, lo sentimos mucho, a mí especialmente, me costó mucho hacerlo, de hecho el iniciativo la llevaba el Partido Socialista, especialmente porque Ulises es una persona que ha sabido, es el único de todos los siete concejales que ha sabido, saber lo que es la vida política con la vida privada, no mezclarlas y saber que nos podemos llevar bien sin necesidad de estar enfrentados, pero es que la situación es un grave error, una grave torpeza que hace una vez más el concejal Sergio Alarza de Porbuñol, que además es el que va y se da rositas, pero no se puede hacer otra cosa, es un grave error jurídico y deben asumir sus responsabilidades. Bueno, pues terminado ya tu tiempo, José Luis, ya sabes, cualquier otra cuestión que quieras transmitir en la semana. Bueno, yo solamente me gustaría señalizar un par de cosas, ¿no? Bueno, un par de cosas, no, nosotros en este caso son diez días, el Pleno aprobó, el Pleno de ayer aprobó que se iniciase ese procedimiento porque ellos al tener el deber no podían votar a favor, no podían votar en contra de sí o a favor si estaban excluidos de la votación, por lo tanto, la mayoría de izquierdas votó que este procedimiento se inicie, tiene un plazo de diez días, si en diez días no se ha puesto, no se ha subido, que se declare incompatible por el Pleno, que lo declarará porque seguimos siendo la mayoría de izquierdas la que lo declara incompatible y por lo tanto solo cabe la dimisión por hechos consumados, si en este caso se enrocan o buscan alguna cosa que no cabe, nosotros como partido presentaremos denuncia a la Agencia Valenciana del Antifraude, una vez se inicia esta denuncia y tenemos numerosos, numerosas pues informes jurídicos de esta misma agencia sobre casos parecidos en otros ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, pues ella ya hay, nosotros ya no tenemos que decir nada y si en ella encuentra alguna irregularidad lo pasa directamente a Fiscalía y Fiscalía tiene la obligación de abrir diligencia de investigación penal, yo creo que el mal menor es la dimisión, lo de Paz ya es entrar en un juego muy complicado que a nosotros nos gustaría, pero que tenemos el obligado de ver de hacerlo y que reflexionen estos días de Pascua y que tomen la mejor decisión para ellos y las familias. Muy bien, bueno, José Luis, volvemos a encontrarnos muy pronto, gracias, un saludo. Gracias a ti. Luego. Y finalizamos estas entrevistas con motivo del plenario de ayer con Chimo Masmano, portavoz de Izquierda Unida Unidas Podemos. Lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Chimo. Buenos días. Bueno, pues bienvenido a nuestros servicios informativos, de nuevo un pleno largo y que es cierto que tenso. Cuéntanos, haznos tu valoración. Bueno, largo y tendido y la verdad es que bastante intenso, sí, la verdad es que fue lenso. al final, bueno, temas importantes, bueno, por hacer un resumen así rápido y sencillo del pleno, a ver, en primer lugar, la extraordinaria propuesta que hizo el club de tenis de Buñol, que evidentemente el grupo municipal de Izquierda Unida Unidas Podemos nos unimos a esa propuesta de nombramiento de honorífico y meritorio a Víctor Sánchez de una de las pistas de tenis que evidentemente apoyamos en su totalidad por lo que representa y ha representado Víctor para el pueblo desde que vino tanto a nivel profesional como personal y deportivo todo lo que hizo tanto en el tenis como el apoyo al club deportivo de Buñol por todo eso y toda su trayectoria era más que meritorio ese nombramiento de la pista y evidentemente resaltamos. Eso básicamente eso fue clave y luego el punto candente es pues el reconocimiento de deuda principalmente que es 144.000 euros con la enmienda que aportó el Partido Popular un reconocimiento de deuda extraordinario es el el segundo más alto de los últimos cinco años y que que bueno al final el Partido Popular y por Buñol decían que iban a hacer un cambio de dinámica y es un reconocimiento que es exclusivo de ellos con todas las facturas prácticamente todas salvo una o dos son suyas exclusivas de de todas partidas y hechos que han hecho que han trabajado de ellos por tanto es exclusiva de ellos y a resaltar de ese reconocimiento que bueno eso se va a incrementar o sea incrementará porque esas esos gastos van a partidas del presupuesto actual que evidentemente es una espiral negativa que o hacen un freno fuerte o se va a disparar de forma desmesurada y en esas partidas a resaltar gastos los gastos de ya lo comentamos en el pleno los gastos de abogados por denuncias que hizo en su momento el Partido Popular de Buñol con el concejal al frente Marcial Díaz el Partido Popular de Buñol es responsabilidad total suya con un gasto en este reconocimiento de 50 más los 30.000 de la tomatina de la denuncia de la tomatina casi y más más una serie de gastos que tienen que venir y que y más que han habido más de 100.000 euros de gastos tirados a la basura simplemente por sacar rédito político del Partido Popular que desde un inicio de esas denuncias ya sabía el Partido Popular de Buñol y Marcial a la cabeza que no iban a ningún puerto y por ejemplo la de la tomatina desde el primer día la fiscalía pedía el sobrecimiento del caso desde el primer día recurso tras recurso gastos al ayuntamiento sabiendo que no iba a ningún lado simplemente para sacar rédito político del Partido Popular y nos ha costado ciento y pico mil euros la broma por capricho de ese Partido Popular de esas denuncias que se sabía que sabían de antemano de forma deshonesta que iba a ser que no iban a ningún lado simplemente para sacar su rédito político eso por un lado luego el presupuesto evidentemente votamos en contra un presupuesto que llega tarde y mal llega tres meses tarde algo inédito teniendo mayoría absoluta demuestra una incapacidad total y de no tener un proyecto político ya lo comentamos sucesivas veces en anteriores entrevistas pero es la herramienta fundamental del trabajo y de plasmar la ideología o el camino que quieres tú proyectar al bueno al pueblo y evidentemente con el proyecto político que arrancas con la campaña y que lo trasladas es tu herramienta para funcionar han llegado tres meses tarde y mal evidentemente porque ni hay inversión hay una serie de gastos por ejemplo el de cultura que se queda en 80.000 euros el mismo que el año anterior cuando van a pasar ese reconocimiento de deudas vas a cargar ahí al presupuesto que lo vas a minorar a la mínima expresión y teniendo un nacional a la vuelta de la esquina que lo que evidentemente o la hace ridícula y aun haciéndola ridícula el reconocimiento de deuda en esa partida de este año se prevé estratosférica y bueno sin haber un trabajo y prácticamente decían que iba a haber un cambio radical y de y de funcionamiento y si lo miras es prácticamente un presupuesto casi la mayoría de partida es un copia-pega un copia-pega que decían que no iban a hacer y al final lo han hecho erradicando puntos principales como la inversión interna propia que es clave para el desarrollo de de Buñol entonces evidentemente votamos votamos en contra sería a favor de la mayoría sin lugar a dudas luego luego la propuesta ¿no? eso es ¿sí? sí que luego tu propuesta cuéntanos la propuesta de Esquerra Unida y luego claro nuestra propuesta que consideramos que hay una problemática ya en los últimos tiempos con el tema de las cabras montesas en los aledaños al Auditorio Sablí Ripoy y toda esa zona que evidentemente si tú das un paseo por ahí no solo tienes que limpiar que ya en su momento limpiaron el tema del charco y alrededores es que es permanente porque pernoctan transitan por allí las cabras y lo que hace unos años era anecdótico incluso llevaba mala atención y daba gusto hasta ver las cabras ahora es un problema muy grave de desprendimientos un riesgo primero de accidentes porque no hay semana que no te cruces con una cabra por el por el cupo por la carretera del cupo y desprendimientos de piedras continuos tanto al Auditorio como a los aledaños y a las zonas de tránsito de visitantes y de buñoleros que pasean o sea está degradado está arrasado esa zona entonces hay que darle una solución si Consellería no actúa con Jemura pues tendremos que hacer por decretos de urgencia que debería hacer por la alcaldía tomar la medida que se considere evidentemente trasladar esas cabras trasladar esas cabras a donde tienen que estar que es en el monte con mecanismos sonoros y evidentemente hacer por ejemplo mecanismos sonoros y evidentemente también hacer una pequeña inversión para que para que dificultar la entrada de las cabras a esa zona y luego evidentemente lo que propusimos es que dentro del plan de inversiones de diputación pues esa zona pues se adecue y se rehabilite para tenerlo en las condiciones mínimos anteriores a como estaba en bueno como estaba anteriormente eso lo consideramos clave votaron en contra porque decían que ya estaba solventado la alcaldesa decía no es que lo presenta este lónces y eso está solventado no solventado no que haya limpiado en su momento el charco porque estaba embarrado y había estaba lleno de piedras en los aledaños eso no soluciona el problema eso es un lavado de cara que o se soluciona de raíz del problema o eso tendrá que hacer permanentemente con el riesgo y el agravante que tiene esa situación pero hay que hacer una acción de choque en esta zona para solucionar un problema que hay en crescento no ni lo mismo y luego por último y luego de acción cuenta y los rogos y preguntas vamos finalizando luego al final bueno de acción tampoco había tal muchos temas donde rascar y el tema así un poco más candente pues la moción que presentó el PSOE sobre facturas que presentó la empresa de Ulises y y talleres ventas que al final se tiene que asesorar porque al final cuando tú entras en política tú eres concejal evidentemente a nivel legal no es que es incompatible cuando tú regentas la dirección o gerencia de una empresa privada pues tú no te puedes contratar a ti mismo siendo contratal eso es algo evidente que que vamos cualquier cualquier lógica y es lo legal lo legal y entonces se ha metido la pata metió la pata y tendrán que rectificar porque bueno no sabemos si a propósito entendemos que no que no hay un acto de mala fe pero bueno aquí no estamos para rectificar los errores es una cosa que a nivel legal por el tema de antifraud de bien de vende no se puede hacer y entonces tendrán que rectificar y esa moción la empresa aprobó porque claro ellos se tuvieron que abstener pero lo que está claro si tú diriges una empresa o gerencias una empresa como es este caso en ambas empresas tú no puedes contratarte siendo concejal eso es algo que es a nivel legal ya bueno hace muchísimas décadas y esa situación hay que solventarla y se la da una oportunidad bueno pues de acuerdo Chimo volvemos a encontrarnos pues en el próximo plenario ya sabes cualquier otra información que queráis transmitir a la ciudadanía aquí estará de unión televisión muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego chimo Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en internet www.tocomarca.com Información tratada desde todos los puntos de vista La información actualizada al día En nuestra página web www.hoyunclick.es Hoyunclick El medio digital de la comarca Para tu información Así es Buñol Magazine La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol Ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad Servicios, alimentación, cultura y mucho más Así es Buñol Magazine Despertando tu interés Conoceremos ahora la previsión meteorológica Para las próximas horas Gracias a nuestro compañero Conrad Hortelano Desde el Observatorio Meteorológico de Buñol Un día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol La noche pasada La temperatura mínima ha sido de 5 grados positivos Ahí es la máxima de 14 A primera hora de la mañana La humedad también del 74% Y el viento de 45 kilómetros por hora El pronóstico para la jornada de hoy Miércoles, el 27 de marzo Todo apunta a que tendremos cielos Con nubosidad variable Probable de alguna precipitación débil Y las temperaturas mínimas No experimentan cambios destacables Y las máximas subirán respecto al día de ayer Las temperaturas mínimas A primera hora de la mañana En las poblaciones de la comarca 5 grados hemos tenido a Buñol 1 a Sierra Cabrera Parque Eólico Y 7 aguas 5 a Macastre 7 a Chiva Y Cheste 8 a Calicanto 7 a Turis Godilleta Loriguilla Y Reba La nit pasada La temperatura mínima Ha sigut de 5 graus positivos Y la máxima de 14 A primeras horas del matí La humedad también Tiene el 74% Y el viento de 45 kilómetros por hora El pronóstico para la jornada De hoy dimecres El 27 de marzo Todo apunta a que tendremos Cielos no velocidades variable Y las temperaturas Las mínimas No partirán cambios significativos Si las máximas Pujarán respecto al día de ayer Las temperaturas mínimas A primeras horas del matí En las poblaciones de la comarca 5 graus han vingut a Buñol 1 a Saracarrera Parque Eólico Y 7 aigües 5 a Macastre 7 a Chiva Y Cheste 8 a Calicanto 7 a Turis Godilleta Loriguilla Y Reba Y de un mes Esto es todo Desde el Observatorio Meteorológico de Buñol Bon día Y fin de noche Tras conocer la previsión meteorológica Ponemos punto y final A esta nueva edición De nuestros servicios informativos A nivel local y comarcal Más información Como siempre En próximos boletines O en nuestra página web RadioTV.buñol.es Muchas gracias por su atención RadioTV.buñol.es Gracias por ver el video